Los datos del Observatorio de la Deuda de la Universidad Católica Argentina fueron muy fuertes, muy impactantes, sobre todo porque tiene que ver con las condiciones de vida en la que vive un porcentaje muy alto de la población. 57% de los argentinos vive en situación de pobreza, 7 millones en situación de indigencia. Y estamos hablando de los datos más duros de los últimos 20 años. Esta noche vamos a saludar a Margarita Barrientos, que es una dirigente social que lidera el trabajo de atención, un trabajo tan noble como brindar comida a mucha gente allí en Los Piletones. Hola Margarita, buenas noches, gracias por esta conversación aquí en Noticias a las 20.30. ¿Notaste estos datos de la UCA en tu trabajo de todos los días allí en Los Piletones? Sí, buenas noches. Bueno, esto se viene notando hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora, de diciembre en adelante, como que se puso más dura, se avisó toda la pobreza que venimos arrastrando de hace mucho tiempo. Claro. ¿Y cómo lo notas? ¿De qué manera? De la manera de falta de trabajo, que hay gente que tiene trabajo y concurren al comedor, gente que por primera vez sale a la calle a cirugiar, gente que por primera vez no puede pagar el alquiler, el lugar a donde vive, que venden sus pocas cosas que tienen para poder vivir abajo de un techo, ¿no? Y ver mucha gente que ya no existe la clase media, ¿no? Que ya todo es igual, que vienen al comedor, igualmente los abuelos, que son los abuelos que necesitan mucho y que también nunca fueron a un comedor porque siempre sobrevivieron a través de la ayuda de los hijos, del nieto. Y ahora ni siquiera los hijos pueden ayudar, ¿no? La familia no puede, para la familia no alcanza. Y sí, por supuesto, sino que se quedaron mucha gente que trabajaba en obra, las obras se paralizaron y, bueno, quedaron sin trabajo. Y las que trabajan en empresa, la plata no les alcanza. Claro, el tema de la obra pública es una cuestión muy importante que contrata a tantas personas, lo notás. Margarita, ¿y con qué actitud se acercan las personas allí al comedor? ¿Sienten vergüenza, sienten tristeza, dolor? Sobre todo en las cosas, la gente se siente mal, ¿no? Como al rato ellos mismos lo plantean, que, bueno, que esperaban una cosa del gobierno y que, bueno, le cuesta mucho sobresalir, se quedaron sin trabajo, no tiene para pagar el alquiler. Queremos tener esperanza, pero las cosas que están muy caras. Bueno, todas esas cosas que la familia plantea y, sobre todo, viendo a veces los matrimonios jóvenes, jóvenes que se quedan sin trabajo y ellos son los que más sienten pena y vergüenza de acercarse a pedirlo. Margarita, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Leandro Dario. Los alimentos son los productos que más han aumentado en el último tiempo. ¿Cómo hacés vos como dirigente social para darle de comer a tanta gente, teniendo en cuenta que, bueno, cuando vas a hacer las compras para los comederos, bueno, también debés sentir el impacto? ¿Cómo hacés para seguir sosteniendo la alimentación de tanta gente? Yo siempre digo, tengo una frase que lo digo muy a menudo porque soy muy creciente en Dios. San Cayetano vive con nosotros y está parado en el patio, que es cuando siempre nos falta, siempre nos falta y muchas veces nos falta la comida para completar las viandas, ¿no? Pero gracias a Dios siempre hay alguna cosa que uno no puede suplantar para que la familia coma ese día. Porque es muy triste y cosa que nunca me había pasado de hace muchos años, muchos años. Yo hace 28 años que trabajo con el comedor. Es la primera vez que veo que la gente retira la leche a las 8 de la mañana y 8 y media ya está haciendo la cola para recibir el almuerzo. Y me pasa con la merienda y con la cena lo mismo. Margarita, ¿y estás recibiendo los alimentos que lo que era el Ministerio de Desarrollo Social hacía llegar a algunos comedores o notaste que se cerró el grifo? Bueno, nosotros, desgraciadamente, los cuatro años de Fernández solamente hemos recibido dos veces comida en mal estado, ¿no? Y bueno, de este gobierno no todavía, pero yo supongo que hay un reclamo muy grande de la gente. Yo creo que va a ser eco a todos los pedidos, ¿no? Y sobre todo el pedido de alimento. Ya empiezan las clases. Un chico bien alimentado puede estudiar. Un chico sin estar alimentado no puede estudiar. En todas esas cosas yo creo que van a pensar y van a hacer algo urgente, ¿no? ¿Hay diálogo ahora? ¿Cómo describís la situación frente a esta falta de comida? Bueno, nosotros lo vivimos y somos nosotros. Soy yo la que salgo siempre a poner la cara cuando no alcanza, ¿no? Es triste, es muy triste. Lo vivo todos los días y muchas veces me apena ver a la gente cuando viene y sobre todo una lágrima de un abuelo hoy en el día es muy dolorosa, ¿no? Y eso lo tenemos que permitir, no tenemos que permitir que nuestro abuelo llore por un plato de comida. Porque ellos dieron mucho, muchísimo, y hoy que estén pidiendo no es justo, no es justo. Intentaste comunicarte con alguien, algún referente de capital humano, o el presidente de la nación usa mucho y presta mucha atención a las redes sociales. Alguien que te haya ayudado a hacer un pedido por las redes o un encuentro. En fin, que haya diálogo, ¿no? Sí, sería bueno tener un diálogo frente a frente con el presidente o con la ministra. Porque, como él dijo que no tiene que haber intermediario, a mí no me gusta que me lleven mi mensaje. Yo quiero darlo, quiero mirarle a la cara cuando le digo las cosas y cuando ellos me dicen las cosas a mí. ¿Y qué quisieras decirles? Hay tantas cosas que me pasan por la mente. Decirle, yo a mí hoy en este momento me preocupa muchísimo la familia. Los niños van a empezar la escuela, los padres están muy preocupados porque no tienen para un par de zapatillas y menos van a tener para los útiles escolares que está sumamente caro. Me preocupa mucho lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo en este momento. Y ojalá que nuestros gobernantes también sepan y vean lo que sufre una familia hoy. Bueno, es muy preocupante y muy doloroso aceptar que el 57% de los argentinos vive en situación de pobreza. Que no se pueda ir al cole porque no hay comida, porque sin comida no tenés la capacidad necesaria para poder estudiar, para poder aprender. Pero me imagino que debe ser muy preocupante pensar que si no te educás y no te formás, perdés tu horizonte de un futuro concreto a corto plazo, a mediano plazo. ¿Vos notás que hay una desintegración en las familias, en lo que hacen los chicos, que los pibes están más en la calle, que se vuelcan a otras actividades? Sí, sí se nota, se nota mucho. Hay muchos chicos en la calle y sobre todo adolescentes, que son los que más corren peligro. Sobre todo de la droga. Yo creo que en este momento los papás tenemos que cuidar mucho a nuestros hijos y sobre todo que nos ayuden a tener, que nuestros hijos reciban la educación que se merecen. Porque sin educación no tienen futuro. Claro. Margarita, ¿hay algún lugar donde alguien pueda acercarte a algo que necesites en el comedor? Digo, elementos concretos, comida, alguna cuestión que sirva para la merienda, para la vianda, ¿cómo hace, a dónde va? Bueno, se pueden acercar al comedor Los Piletones, que no solamente hay un comedor, hay dos jardines, una casa de medio camino, el comedor de los abuelos, que se acerquen a conocer y que vean en qué nos pueden ayudar, sobre todo en alimento. Bueno, Margarita, las gracias te las damos a vos por tu trabajo de tantos años, de una manera tan humilde, y tratando de, también vos en una situación delicada, hacer algo por alguien más. Te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Es Margarita Barrientos, es líder.